TIEMBLA LA CIUDAD DE SOLEDAD TIEMBLA LA CIUDAD DE SOLEDAD Haz tú de mi cruz una custodia Haz tú de mi vida una misión Quiero que te sirvas de mis manos En mi historia escribes tú Todo me resulta cielo al ver Que a tus pies despierta mi esperanza Siempre alerta centinela Grita y cruza las fronteras Que quien ama nada tiene que temer Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Hizo más que honor y que ambición Y el amor fue su uniforme de batalla Puso en los pequeños su misión Fueron estandartes de su casa Vas a hacerte encer en un sofá O entregarte y no guardarte nada La pasión cada mañana La cultura en la mirada Galardones y medallas del amor Eres mi Dios Eres mi Dios Gritaré a los cuatro vientos que aquí estás Que el sentido de mi historia se hace pan Haga ser tu vida Tu verdad Y el abrazo de una madre Que es hogar Ve por tierra, ve por aire, ve por mar No hay fronteras Padre, viene y te amar Eres mi Dios 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 Mi Dios Gracias por ver el video.